Los mexicanos que sabemos que los mexicanos son boxeadores de guerra, van hacia adelante. ¿Qué le estás implementando a un boxeador de esta magnitud con un boxeador invicto que va a pelear ahora este 20 de junio? Bueno, un saludo, hermano, por aquí, hermano, el boxeador de Colombia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Trabajamos para la victoria, tú sabes. Vamos haciendo un trabajo con Elías, perfeccionando, porque ya Elías es un boxeador lecho, un boxeador que tiene su carrera, que tiene su trayectoria o bolsítica. Solamente hacer algunos ajustes va a enfrentar al americano. Le gritaste, ¿esta es tu oportunidad o una oportunidad grande para ti? No la desperdicie. ¿Por qué tú le dices eso? Sí, porque para todos los boxeadores es una pelea, la pelea que tenga es su oportunidad. ¿Me entiendes? Toda la pelea que tenga el boxeador, la próxima es su oportunidad. Y sí, es con una persona invicto, pero no hay nada en otro mundo. O sea, hay muchas personas invictos aquí que... ¿Quieres estar invictos? Quieres estar invictos, pero... ¿Tú crees que es uno de ellos? Sí, sí, es uno de ellos. Me dijiste que ha peleado con puro mexicano. ¿Este será la diferencia? ¿Será la diferencia mexicano que vas a enfrentar? Claro, claro, claro. Él ha peleado con la mayoría de bolsadores mexicanos que vienen de oponente, vienen a cobrar. Nosotros no vamos a cobrar, nosotros vamos a pelear. Nosotros no vamos a cobrar, vamos a buscar la victoria. Muchas gracias, Epa. Igual, hermano.